Porque no es lo mismo hablar con una persona La que te no habla de frente, ¿me entiendes? Buenas amigos de YouTube, señores, estoy aquí con Erling Queen, la cual va a hacerse Pasar por una persona minusválida Y va a reunirse con varias citas de Tinder Para darle más credibilidad al perfil de Tinder En todas las fotos, ella aparece sentada Ahora mismo acabamos de salir de una Yo quiero que ustedes vean la que voy a poner a continuación El cual el tipo no tuvo empatía alguna A mí me dio vergüenza como hombre, vean lo que pasó ¿Quién te llevó a tú a ingresar a Tinder? Bueno, quizás Estaba de entrada, como no sé Como no somos personas, ¿tú me entiendes? A sociabilizar más Yo pensaba que esto era mentira Esto era un peluche ¿Creías que era mentira? Sí, de verdad Yo me sorprendido Porque pensabas que era falsa Es que hay muchas personas Que hacen cuentas falsas Y tú sabes que están secuestrando Y todo eso No, yo entiendo A ver si era de verdad Claro, mojate eso No, pero eso estaba bien Bien, yo no soy mucho así de conocido O sea, me abrí Tinder, ¿verdad? Para conocer personas Pero Yo realmente te mandé la solicitud Y eso fue porque tú sabes Los tatuajes Bueno, como detalles Estas meten con tatuajes O sea, me encantan Cuando yo vi los tatuajes tú Yo llevé todo de mí Yo quedé Y a mí me encantan también los tatuajes Yo vi tus tatuajes Yo dije, guau Aquí ya empezaron a tener Una conversación sentimental Sobre los tatuajes Y sus gustos Por lo que Erling De una vez Quiso preguntarle al chico Sobre cómo le gustan las mujeres ¿Y a ti cómo te gustan las mujeres? Cuéntame Bueno, en verdad Yo te voy a poner claro En verdad me gustan las mujeres Finas Que trabajen Tú sabes Y tú también trabajas Me imagino Haciendo chiripitas Así como dijiste Chiripas Y de aquí ¿Dónde es? Claro que ¿De aquí? ¿Para dónde tú quieres ir? No sé Eres tú la que sabe Tú eres La patrona Pero pide algo En verdad Va a llamar el camarero Para que pida algo Para brindar Claro Nos estamos conociendo Tenemos que brindar Sígueme comentando Entonces Tú no tienes hijos Que vi como que subiste Una foto como Con un niño Algo así No, esa es Sobre no niño Ah, ¿es una niña? Sí, sobrinita Sí Ah, ok Porque yo Siempre ¿Te gustan los niños? Claro Ah, ¿cuidas niños también? Bueno, los de tu familia De momento Tengo un niño contigo ¿Te gustarías? Ah, pero yo te estoy conociendo Ahora Ya estás pensando El hijo y de todo En verdad Tú sabes que Tienes un par de días Elio hablando Y nadie sabe Que te lo cuento Es verdad Un hijo de nosotros Sale una leche Claro Como pudieron notar El chico no tiene miedo Al hablar Y de una vez Se adelantó a los hechos Hablando hasta de los hijos Lo que sorprendió a Erling Y quiso frenarlo un poco Con ese tema Sí Pero que tú sabes Que hay que seguir Conociendo a las personas Para ver si las cosas Siguen fluyendo bien Si no te Porque no es lo mismo Hablar con una persona Hay que tenerla de frente ¿Me entiendes? No, porque en verdad Desde que yo te veo Ahora mismo Ya Llegate de mí Que yo sé lo que te digo Por el físico Dices tú Por eso Por el físico Lo dices Ah, el físico Ok Ok Entiendo Yo trono contigo El bloque mío La gente van a decir Mía y final Y uno de tus mangates A ti Para hacer lo que va a decir La gente En Tinder Dile En Tinder En Tinder Hay que admitir Que el muchacho Tenía mucha seguridad Al querer estar con Erling Lo que la motivó A ella A empezar con el experimento Y solicitar la silla De ruedas Para ir al baño Tranquilo Tranquilo, no hay problema Ay, Dios, yo quiero ir para el baño ¿Quiere ir para el baño? No No ¿Estás bien? Dale, yo te estoy aquí Dale Ay, pero nosotros ni brindamos Yo me tomé el jugo Ay, corazón Para ir para el baño Por favor Para que me traiga la silla Por favor Ni brindamos Se me pasó Ay, pero excusa Me no importa Así un brind Porque nos estamos conociendo Hoy vacío Pero no importa Ay ¿Ah? No, no Tranquilo El camarero me ayuda Ay, mi madre Me quedó Espérate No, no Tranquilo Siéntate Que el camarero me ayuda Espérate Está apto Así Pégame más la silla Espérate Ya va Ya va Que me quede pegado Pero siéntate No hay problema Siéntate Ayúdame Eso Se notó al instante El joven No se esperaba Para nada Este detalle De la silla De ruedas Luego pudo mostrar Interés En ayudarla Lo que fue solidario De su parte Y en lo que ella estuvo Para el baño Él se quedó tranquilo Pero utilizando el celular Me imagino que tal vez Veía las fotos de ella Tal vez su biografía De Tinder O quien sabe Quizás hablando Con un amigo De lo que está pasando No quedaste no quedaste Estás bien ¿Estás bien? ¿Verdad? Espérate Espérate Yo me ayudo Yo me ayudo Yo me ayudo Ya Mami Disculpa Quedé en silla Quedé en silla de ruedas ¿Verdad? ¿Verdad? He ido a terapia Y todo eso Pero no Eso es de por vida Es algo de por vida ¿Verdad? 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 Entonces aprovecho El gimnasio Con mis brazos Eso De aquí para arriba Claro Para mantenerme así ¿Verdad? ¿Verdad? Yo me entiendo Ya Yo soy un trucho ¿Verdad? Ajá ¿Y qué estás queriendo decir? ¿Y tú no te entendiendo ¿Verdad, Mami? No ¿Eh? Explícame No ¿Sabes? Si yo quiero un ejemplo Salir contigo ahora mismo Llévate por ahí Un palito ¿Verdad? ¿Cómo te entendías? Ah, no No ¿Cómo te explico? Yo misma O sea Como te explico Yo He tenido Unas experiencias así Pero no Yo misma me Me Como Es que Como se dice la palabra Me Me ayudo ¿Sabes? Me estimulo yo misma Porque ya que no puedo O sea De aquí para abajo No siento Tú tienes tu Vaina de goma Como dices Claro Exacto Mis jugueticos Eróticos Claro Para yo No Pero que tú sabes Que en verdad Yo te hablo Un par de vainitas Tú sabes Sí Porque tú eres Como muy Tú sabes Muy directo Tú quieres ir Como que Tú sabes No puedes perder El tiempo No No puedes Saber Ese Huchase Bueno Pues yo te digo algo Yo realmente No No puedo Y como era de esperar Al chico se le fue el ánimo Y quiso asegurar si podía tener relaciones con Erly Hasta preguntó qué tiempo iba a estar en esa condición Para darle espacio durante ese periodo X tiempo Tú tienes que estar así Para yo ¿Cómo de aquí a X tiempo? Para toda la vida No relajes Sí Entonces tú vas a estar toda la vida en esa silla de ruedas Sí Está complicado la vaina No Tú eres Tú eres el que sabes si aceptas o no Pero yo ya O sea ya sabes mi 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 historia Pues sabes Ya ¿Es contadora? Por eso Porque no es lo mismo Te lo dije Y te lo vuelvo a repetir No es lo mismo Tú dijiste que conmigo Que tendría hijos Que esto y aquello No es lo mismo Tenerme de frente Por mensaje Entonces ¿Qué piensas hacer? Ya que Sabes mi historia Tú sabes que El 90% De estar con una pareja Y Tienes una relación Con un a** ¿Sabes? Y Y eso hace falta también Wow Lo único que a él le interesa es eso En la primera cita Sin ni siquiera conocerla bien Pero es que No todo en la vida No todo en la vida es sex Y tú eres Como de esos hombres Que les gusta estar en Cada rato Teniendo relaciones Bueno A mí me gusta En verdad Tú sabes que Hay momentos Que uno está Está muy solo Y va Y es que Verga ¿Verdad? Porque uno puede estar Tú me entiendes Pero yo puedo usar Mis manos contigo No solamente tú No mami Eso ya Cuando era un muchacho Ya tú sabes A él no le tiembla el pulso Para decirle en su cara Que no está en seguir Con una conversación Con ella Hasta le advierte Que no se moleste Tequila conmigo ¿Viste? Tequila Donde ya yo vi Que el tipo No tenía nada de ética Como hombre Fue cuando se puso Alante Para no compartir Ni siquiera la cuenta Con Erling ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Gracias Que conmigo yo llegué Y tú fuiste De bacana Y de brindar Y de todo Y tú quieres pagar La cuenta Que te quieres ir No mami ¿No qué? Resolve tú Tú sabes ¿Cómo así? Claro Pero cómo así Que resuelva Yo explícame O sea que tú me vas a dejar A mí Por mi condición Que yo tengo Y me vas a hacer Pagar la cuenta O sea que tú eres un chulo O sea que tú eres un chulo Vas a hacer pagar la cuenta A mí Y tú viniste a conocerme El tipo tenía un ego demasiado alto Y definitivamente No estaba en modo cooperativo Con la cuenta Erling le insistió Para que se sentara Y lo logró convencer De hacerlo Cuando le comentó Que tenía algo más importante Que decirle Y ahí fue donde llegó El momento de revelar Que era un experimento Tú estás relajando Digo que es un relajado Porque tú Tú fernando En una silla de ruedas Y entré para allá Y... Sí, yo enfrené En una silla de ruedas Yo... Este... Hice una simulación De la cual yo estaba En silla de ruedas Y sí te digo De que no soy inválida Y te estamos poniendo Una prueba Y te estamos grabando Para ver cómo tú Actuabas Mami, si eso es una imagen Que por lo que va a salir Por favor No me pongo un libro Por ahí Yo tengo un peregrino En la calle No quedo saliendo En un video Ni nada de eso Oye No quedo frenando De eso Manel Oye Estaba en la ruedas Y me asustaba Oh my god Yo estoy sorprendida Wow Yo escuché la mayor Pero al final No quiso apagar Ni el refresco No Ni el refresco Quiso apagar Para que vean Que las personas A veces no son Como uno cree Señores Hasta aquí Vamos a dejar Este experimento Comenten ahí abajo Que ustedes harían En esta situación Te dejó hablando Como sola Y se puso a hablar Se puso a hablar Dike Lo llamaron Dike De la forma La actitud Lo que yo entiendo Que no está bien Comenten ahí abajo Su opinión Denle like Si es la primera vez Que ven un video En este canal Y no olviden comentar De que idea Ustedes quieren Que hagamos El próximo experimento Y nos vemos En la próxima Pum